Y así va el tour de la campaña a la Alcaldía de Cali Señoras y señores, estas son las últimas de una competencia que al estilo de Nairo y de From se está viviendo en el tour para llegar al Cannes y no precisamente por los campos elicios sino por el Paseo Bolívar con bandera en mano el 1 de enero del año 2016 Al comienzo de la competencia salieron más de 25 participantes todos muy bien informados y preparados unos se cayeron los primeros kilómetros como le ocurrió a Santiago Castro se fue a correr en otros deportes menos riesgosos Yo llevaba 25 años en el tema público y yo creo que era tiempo de hacer ese cambio se presentó una oportunidad no buena, una oportunidad excelente que era también un espacio para crecer, volver a mis orígenes en el sector privado y tocar un tema que siempre me ha apasionado como economista que es el tema de las finanzas entonces pues estoy aquí muy contento, además tengo la oportunidad de poder hablar de diferentes temas ya no tengo el bozal que tenía uno en el sector público, por lo menos en el ejecutivo otro competidor llegó con uniforme rojo con mochila bordo y decidió renunciar y seguir con las metas volantes y buenos cargos en Bogotá siguiendo con este grupo también hubo otro veterano ciclista bueno para los embalajes en las rectas que llegó con su palustre a las primeras cuestas pero se salió del lote puntero Germán Villegas Villegas en ese grupo del partidor inicial hubo un competidor que amagó para un lado y para el otro pero no lo dejaron escaparse, esto le pasó a Carlos Clavijo no vamos a soltar la seguridad, no vamos a exigir pero van a cambiar muchas reglas Oscar y bueno a medida que avanzaron las etapas siguieron pinchándose algunos y tal fue el caso de Miguel Ángel Arias Vaquero por primera vez este turno la alcaldía de Cali tuvo varias mujeres en el lote que ascendió a las primeras cuestas con propiedad pero salieron a reforzar a sus equipos como le ocurrió a Clararú Roldán estoy en el proceso de la unidad regional, yo soy respetuosa de los acuerdos que se han hecho al interior de esa unidad como un soldado más acompañando esa candidatura que la unidad regional decida y que vaya a ser la que por consenso van a decidir apoyar y una participante que se fue a competir con un equipo cívico a darle la fuerza del alma fue Luz Helena Escarate yo creo que en la medida en que uno toma una decisión convencido de que lo está tomando no solamente porque es un esloga con la fuerza del alma sino porque realmente nace de su interior una convicción de que la ciudad tiene muchas oportunidades que desperdiciamos y en este grupo del tour hacia la alcaldía de Cali en el grupo también pasó un Nobel político el cual no se supo si quería o no de verdad competir y fue el caso de John Jairo Hoyos nosotros creemos que se requiere un cambio de liderazgo tenemos una ciudad congelada en el siglo XX con líderes del siglo XX que fueron exitosos en el siglo XX pero cuyo modelo se agotó y no funciona en el siglo XXI uno que prometía para ganarse la camiseta de los jóvenes fue Nicolás Orejuela pero también le dio duro la pedaleada cero iban nueve candidatos que iban saliendo de este tour rumbo al CAMP un candidato bueno en todos los terrenos que salió de competencia y cuando estaba comenzando a mostrar todo su conocimiento en la ruta fue Guillermo Ulloa Tenorio creo que es mejor sumar que restar ahí con Carlos José habíamos llegado a unos acuerdos programáticos nos identificamos en muchos de los temas que tanto él como yo estábamos trabajando independientemente habíamos recogido ya las firmas habíamos llegado a un nivel de 65 mil firmas de las cuales 13 mil no eran válidas 52 si fueron debidamente validadas y con eso nos íbamos a inscribir pero a la luz de toda esta última etapa de la campaña fue una decisión oportuna de parte mía otros se fueron saliendo porque no aguantaron el ritmo de competencia y también se bajó de la competencia el defensor del paciente Jaime Sierra quien cambió de objetivo y otro que no dio más fue Carlos Rojas quien se salió de la competencia y ni siquiera se despidió y las cosas comenzaron a cambiar cuando apareció la gran montaña del lote comenzó a escaparse inicialmente Angelino Garzón un competidor escalador con mucha experiencia al lado del Garzón siempre ha estado marcándolo Roberto Ortiz el Chontico un competidor con buena forma para escalar y así como pasó en las montañas francesas con Nairo y From Angelino y Roberto Ortiz más conocido como el Chantico han hecho el 1-2 va muy bien en las encuestas las ganamos unas veces otras veces quedamos de segundo cuando apareció Angelino Garzón quedamos de segundo pero estamos muy cerca entonces el partido esta demora perjudica y permite que otras campañas se afiancen pero sin embargo yo he venido trabajando he venido recorriendo las calles de Cali y nos mantenemos ni ellos me están buscando ni yo los estoy buscando a ellos yo creo que lo más importante ahora es que cada uno de los candidatos o candidatas a la alcaldía de Cali trabajen trabajen para buscar el respaldo de la población de Cali trabajen para ver si la población de Cali el 25 de octubre los elige alcalde o alcaldesa de Cali lo mismo estoy haciendo yo yo parto que así como yo estoy trabajando para ganar el respaldo de la población para ser elegido alcalde de Cali los demás candidatos y candidatas a la alcaldía estarán haciendo lo mismo estos competidores han subido y descendido y ya les está llegando por detrás uno con apellido precisamente propio de un tour hoy un giro y la paris-nisa Armitage está descontando la ventaja espero que este reto yo le pueda aportar a Cali más de lo que puedo hacerlo lo voy a hacer con toda mi capacidad con toda mi experiencia y voy a tratar de devolverle a Cali todo lo que yo he recibido de Cali unos expertos vienen triple empate otros empates técnicos y otros desempatados la verdad es que en política y en este tour rumbo al Camp de Cali nadie se pone de acuerdo señores nadie en un luto intermedio viene una competidora que tiene mucha fortaleza ella ha logrado medallas de oro en otras disciplinas y hace cuatro años quedó en el podio en el tercer puesto se trata de María Isabel Urrutia estoy muy contenta por el recibimiento de la gente porque la gente quiere algo nuevo la gente quiere algo nuevo y hay una perspectiva de ciudad que usted ya fue candidata hace cuatro años ¿cómo ha recibido de nuevo la gente esa perspectiva? bueno esa perspectiva en torno a la candidatura en la retina de muchos caleños quedó las propuestas serias claras que hicimos y muy cerca en esta etapa está Calo José Urguín a quien han visto entrenando en la comuna 18 en la zona de ladera también por los lados del cerro de las tres cruces y quien está metiéndola toda para descontar distancias una de mis características es que no niego las cosas que son evidentes y nunca trato de disfrazarme hubiera podido en esta ocasión porque yo no tenía la obligación de inscribirme exclusivamente por el partido conservador hubiera podido buscar otro aval firma o algo pero yo no soy de las personas que me disfrazo son muy malos para los disfraces de modo que siempre he sido así pero también lo he dicho con absoluta claridad desde un comienzo teniendo el aval del partido conservador vamos a salir inmediatamente a buscar un amplísimo consenso ciudadano en esta competencia hay un participante a quien ya le están dando ventajas y se puede ir acercando a los demás lotes se trata de Michel Maya muy bien muy bien muy bien muy bien venimos avanzando hablando con la gente el tema del partido cada vez es más claro también está dando la pelea a un competidor que espera en la bajada después del premio montaña y rumbo a la meta con su ritmo y denuncias acercarse a los delanteros se trata de Wilson Arias y la gente no es boba la gente logra captar que hay una especie de utilización de un segmento muy importante de los candidatos yo creo que eso también afecta la credibilidad en el mismo proceso y tenemos a María Isabel Larrarte sí señores quien está muy admirada por la asistente de este tour y quien promete que va a seguir dando la pelea sin sumarse a otros equipos vamos a ver qué pasa es muy contenta en este nuevo reto porque sé que va a ser algo pues diferente innovador Oscar y por el cual vamos a trabajar mucho por nuestra ciudad y así va este tour rumbo a la alcaldía de Cali pronóstico reservado final con voto finish lo cierto es que muchos de los que salieron a observar este tour no se han decidido sobre su favorito y ahí estará la clave para llegar a la meta final ponerse la bandera que dejará el médico Rodrigo Guerrero el primero de enero del año 2016 y a propósito caerá un viernes qué vamos a hacer el primero de enero del año 2016 ya cuál es el plan que ha pensado va a volver al ejercicio con más tiempo a escribir voy a a volver pues lo que a mí me ha gustado siempre yo quiero seguir trabajando en Valle en Paz que es un programa que lo veo cada vez más importante en el postconflicto Caliba tiene el modelo ya sabemos cómo hacerlo ahora el gobierno finalmente nos ha estado dando unos recursos quiero volver a escribir como yo le decía a usted hace un rato yo disfruto más escribiendo yo no sé qué tanto leen que la gente leyéndolo pero para mí es un ejercicio interesante de búsqueda de ordenar pensamientos de buscar temas provocadores eso va a ser muy interesante y me gusta mucho el tema de investigación en el área de violencia y tengo ya ofertas para que vaya a asesorar y vaya a hacer cosas en diferentes partes del mundo de modo que voy a dedicarme el resto de tiempo que me quede para esas acciones calibcaliescribe.com